Desde comenzar el debate, obsequio el uso de la palabra al diputado Fernando Oroña desde su curva. Muchas gracias, diputado presidente. Quiero hacer una solicitud a la presidencia. Hace 40 minutos acaba de fallecer la compañera María Fernanda Campa Uranga, una primer geóloga mujer, una mujer que trabajó toda su vida en petróleos mexicanos, una luchadora excepcional, compañera nuestra del movimiento, una giganta. Además, ciertamente era mi hermanita mayor, mi camarada, mi amiga, mi compañera de lucha. Lamento mucho su fallecimiento, pero ella era un referente para muchos compañeros y compañeras en este país. Así es que le solicito respetuosamente, compañero presidente, un minuto de silencio. Por mi parte, obsequio la petición del diputado Genado Fernando Oroña. Gracias. 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 Gracias.